Hola, hola, ¿cómo están? Con Mario Quimpes, soy Fernando Palomo, ya tenemos todo preparado. Todo preparado para llevarle a ustedes lo mejor de lo mejor. Habrá un muy buen partido de fútbol, esa es una garantía, a disfrutarlo, vamos todos, porque hoy juega el Barcelona frente al Celta. Hoy puede ser un buen día, decía Serrat, podrá ser un buen día para el Barcelona, Mario. Ahora se viene lo más difícil, jugar contra todos aquellos que están peleando el título y son grandes rivales. En estos momentos el Barcelona es el equipo más ofensivo del fútbol español y esto lo tendrán que tomar en cuenta sus rivales. Y sí, fíjate la hinchada local, se está relamiendo ya pensando que su equipo hoy va a convertir los goles que se proponen. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camisita del Barcelona. Él disparó, esa pelota pegó en el travesaño y se metió. Esa pelota pasa apenas por debajo del travesaño. Pasa por debajo del travesaño, pero ha ido con muy buena dirección. Era imposible para el arquero. Arranca nuevamente el partido, uno a cero. Se acerca zona de ataque. El balón está suelto. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Es penal sin duda. Esto es penal, Mario. Es increíble, no se pueden cometer estos errores. ¡Gol! Y lo marca de penal. Ha cumplido con la tarea, Marito. No todos los penales terminan en gol, está claro. Pero este le pega muy bien. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Lleva la pelota a zona de peligro. Buena la entrada, la pelota queda ahí. No hay que adelantarlo, a los contrarios ahora se queda con la pelota. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Lo han parado en seco. Con la pelota Sergio Busquets. Neymar. Luisito Suárez. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Epa, este es buena. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Gustavo Cabral. Se apoya en la raya. Hace bien la defensa y quedarse con la pelota. Roba bien la pelota en el área contraria. Buen disparo. Es una tapada espectacular. Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. ¡Viva! 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 Y ahí le pega la pelota. Otro tiro de esquina más. ¡Viva! Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Sergi Roberto. Messi. Neymar. ¡Y así no! ¡Así los regalitos lo van a recibir siempre! Le sacan el balón y se escapa. Leónel Messi. Iván Rakitic. Entra el jugador y quizás tenga una. ¡Le ha pegado un sopotoso! Recibe la pelota pero ya está encimado. Controla bien el balón. Están ganando fácil la pelota. Iván Rakitic. Con la pelota Sergio Busquets. Neymar. Ahora Jordi Alba. Quizás por acá encuentre la oportunidad. No consigue robar el balón y será lateral. Ah, bueno. Hasta con la mano están regalando el balón hoy. Iván Rakitic. Serán tres minutos lo que le suman a este partido. Pablo Hernández. Entra el zona de peligro. Le sacan la pelota que sigue libre. Estaban bien parados en el fondo tras el centro. Termina la primera parte. Ya está todo preparado para que se realice el cambio. Arranca ya el complemento del partido. Iván Rakitic. Luisito Suárez. Transporta la pelota a zona de ataque. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Neymar. Ahí la tiene. ¡Gol de Suárez! El uruguayo es un killer. ¿Y quién nos dice que no es posible la remontada? Parecía lejos. Y miren a dónde están. Han logrado recordar la diferencia. Aún no es nada más. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Gustavo Cabral. Se acerca y crea peligro. Y así le pega la pelota. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. ¡Gol de Suárez! Con la pelota Sergio Busquets. Neymar. Suárez. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Era complicadísimo recibirla. Ahora se puede descolgar. ¡Fernández! Se viene un córner, a ver si lo aprovechan. Aquí puede haber una oportunidad. No puede controlar el balón. Iván Rakitic. Y el traslado que queda en un rival. ¡Puedes entrar! Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. ¡Córner a la vista! Le quedan 20 minutos al partido. Luisito Suárez. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Bueno, Marito, que abran el portón del estadio, que se viene el autobús. Lo van a meter dentro del área y defender todos. Está claro que este entrenador ya se conforma con lo que tiene. Solamente falta que se escuelguen del travesaño. Le saca la pelota que sigue libre. Neymar. Giuseppe Rossi. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Lo han parado en seco. Iván Rakitic. La tiene y está. Suárez. ¡Qué goloso! ¡Gol! El público se ha vuelto loco. Ya lo daban por perdido. El equipo sacó las garras. Empató el partido. Y ahora todos contentos. Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¿Cómo se ha notado el esfuerzo colectivo de este equipo? Han dejado a lado las individualidades. Recordaron que esto es un juego en conjunto. Espectacular el esfuerzo. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Entra el jugador y quizás tenga una. ¡Es! La tiene y está. Por este arquero es que el partido sigue empatado. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. ¡Qué concentración tiene este arquero hoy en día! Luisito Suárez. Luisito Suárez. Serti Roberto. ¡Esta puede ser la jugada del triunfo! Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. ¡Entra el zona de peligro! Mantiene la pelota en su poder. Partido igualado desde el mismo marcador. 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 Partido igualado desde el mismo marcador.